Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño paso por portales, pero en este caso de turismo de Rosales Municipio, porque realmente la página está muy buena, los invito a que entren porque pueden encontrar toda la información de Pehuenco, Turismo Rosales, así se llama, www.turismorosales.gov.ar. Ingresan a la página y por aquí pueden descargarse toda la infografía del distrito, realmente está muy pero muy bueno, las reservas naturales, las playas, kilómetros de costa, años de huellas. Bueno, hacen clic y por supuesto pueden entrar a cada uno de estos links. Pehuenco único, con fotos y demás, bueno, tenés toda la información que necesitas, podés descargarte alguna postal de Pehuen si tenés ganas, por aquí tenemos la recorrida por la villa, realmente está todo muy bueno, todo muy detallado, con todos los detalles de la oficina de turismo, los informes, donde te podés contactar a través de mail, está abierto todos los días, de 8 a 20 horas, ahora en temporada estival, cualquier consulta lo podés hacer a través de las redes sociales, o podés mandar mail, y por aquí está toda la actividad que se va a hacer en esta temporada también. Los transportes que van de diferentes lugares a la Villa Balnearia, en horarios de verano, los eventos que van a haber ahora en enero, que comienzan el día domingo con la fiesta de fin de año, o la fiesta de año nuevo, que se llama Hasta que salga el sol, esto es un emprendimiento por parte de privados de la Villa Balnearia. Después continúa el sábado 7, 22 horas, con diferentes bandas que se van a estar presentando, el domingo 8 al domingo 15 encuentro de teatro, el sábado 14 también va a estar gente de diferentes bandas, bueno, entren aquí y por aquí pueden encontrar toda la información, con respecto a las excursiones, las visitas guiadas, el sendero turístico, alternativas que podés tener para poder hacer actividades, el alojamiento, no escuché, alojamiento, gastronomía, me hablaba... Sí, es cierto, información que nunca tuvimos, hoy la podemos encontrar toda aquí, inclusive te podés descargar el nuevo plano de Pehuenco, que entras aquí, ingresás y lo descargas. Bueno, te invito, te invito que ingreses, porque también tenés Punta Ancla, Villa del Mar, Puerto Rosales, Villa Ares, bueno, tenés todo, la base naval, el mapa de accesos a la base naval, a Villa Ares, bueno, a todos lados, tenés aquí realmente información para todos los gustos, si vas a ir a Pehuen tenés ahí todos los alojamientos, gastronomía, dónde las encontrás, podés consultar todo por ahí, así que está muy, pero muy bueno, felicitamos, porque es la primera vez que tenemos así, en forma detallada, todo lo que es con respecto al turismo en Coronel Rosales, los invitamos a que ingresen. Ahora sí, luego de hacer esta recorrida, nos vamos al tiempo. Bueno, seguimos con calorcito en la ciudad, 24 grados para esta noche, va a estar parcialmente nublado, cálido, vientito para la noche, del sector no noreste a 20 kilómetros, rafas de 32, para mañana viernes 30 de diciembre, vamos a tener 37 grados de máxima, realmente mucho calor, 24 de mínima, muy, muy caluroso, como dije, es necesario que caiga un poquito de agua, ¿no? 37 grados a la mañana, muy caluroso, con nubes y sol, tormentas ampliamente separadas en la tarde, viento del sector oeste a 20 kilómetros por hora, rafas de 33, esto es para la mañana. Para la noche, 24 grados de mínima, principalmente claro y cálido, viento del norte a 17 kilómetros por hora, con rafas de 26. Por aquí también pueden ver cómo continúa el pronóstico para los próximos días, vamos a comenzar el año con, no con 30 y pico, pero sí con 29 según este pronóstico. Veremos qué nos depara para el día domingo, primero de enero. Nos estamos retirando de la jornada, mañana, por supuesto, estamos aquí, 20, 30 horas en Airevisión Noticias, y nos seguimos encontrándonos en las remisiones en el día de hoy, y por supuesto en el mediodía de mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!